¿Qué es el curso académico 2022-2021? Pero que nadie se ponga triste ante la despedida. Una despedida es necesaria para volver a reencontrarse. Y un reencuentro, después de un momento o después de toda mi vida, es algo inevitable si de verdad hemos compartido algo bello. A través de este acto, la comunidad educativa de Liesa Alpacar muestra su respeto y cariño por el alumnado que finaliza su estudio y le hace un reconocimiento público del esfuerzo constante durante estos años. Debe ser también un profesorado, que con esfuerzo y paciencia han ido guiando a los alumnos e intentando que adquieran conocimientos, capacidades y destrezas para su vida. Y debe ser también un día de conocimiento a la familia, lógicamente, a los padres, a las madres, a los autores legales, que durante estos años se han depelado para que sus hijos lleguen más lejos, para que cumplan sus sueños. Quiero también reconocer, y que no se me olvide, la labor realizada por trabajadores esenciales en nuestro centro, como son Emilio, nuestro conseje, aunque ahora ordenanza, nosotros decimos conseje, y nuestra Administrativa Belén, porque solo con el compromiso de todos es posible lograr nuestro objetivo. Siempre que voy a la graduación de mis alumnos de cuarto de la ESO, y os veo tan guapos, grandes, me viene la idea de que, ahora tan independientes, los profes le hemos curado heridas, le hemos hecho reír, o hemos regañado, nos habéis contado vuestros problemas importantes, y un lago etcétera que forma parte ya de la vida del Instituto. Vosotros sois nuestros frutos, por los que no hemos sacrificado, por lo que venimos todas las mañanas, a pesar de legañas, enfado, cansancio, muchas veces pensamos que todo ese trabajo ha sido en parte, pero sabemos que no es así, que por mucha adolescencia que tengáis, os lleváis a enseñar nuestro cariño, y hemos sido un pilar importante en vuestra vida. Habéis pasado muchos años con nosotros, y en esos años pasa de todo, pasan cosas buenas, pasan cosas no tan buenas, pero incluso de las cosas no tan buenas, se aprenden. También esperamos que cuando pongáis en la balanza todo lo pasado, gane con diferencia los buenos recuerdos, porque los malos recuerdos al final se deben olvidar. Nuestros recuerdos de ayer durarán toda una vida. Guardad los mejores, olvidad el resto. Estoy seguro de que si miráis hacia atrás vais a encontrar muchos mejores buenos y más buenos que más. Habéis hecho amigos o habéis enfadado, habéis viajado, habéis aprendido. Deberéis estar muy orgullosos como estamos nosotros por todo lo alcanzado, y recordad que el éxito alcanzado con honradez y esfuerzo le da sabor a la vida. Que conseguir cosas pequeñas es dar un paso firme hacia el éxito en cometidos mayores. Aunque sea el último día, me gustaría mandar algunos de veros, que ya sabéis que yo soy propenso mandar muchos de veros, pues os voy a mandar algunos más. Queremos que seáis conscientes de que la vida no es fácil, que nadie regala nada, pero de buen trabajo, sacrificio y constancia podréis conseguir muchas de las cosas que os propongáis. Queremos que algún día vengáis a vernos y nos digáis que sois dueños de vuestras vidas, que sois íntegro, que a pesar de las caídas os habéis podido levantar, y por encima de todo, que sois buenas personas. En vuestra siguiente etapa vendrá un momento todo, pero sabéis que sois capaces de todo, de absolutamente todo, y que por muy mal que veáis las situaciones, tenéis a mucha gente que os quiere y estarán dispuestos a ponerse a vuestro lado para que hagas de la mejor forma posible. Y me refiero a profesores, pero sobre todo me refiero a familias, familias que están aquí con nosotros hoy, con las que convivís, y con las que puedo asegurar que no fallarán nunca. Antes de que me ponga un poco más sentimental, y ya soy propenso a ello, antes de terminarme gustaría hacer una mención especial a dos personas, dos personas que están aquí sentadas en primera fila, y que para ellas hoy es un día muy especial, y lógicamente con sentimientos muy confrontados, alegría, tristeza, nervios, orgullo, y ellas son las doctoras de cuarto, Luzma de cuarto A y María Ángela de cuarto B, las cuales han sido un pilar fundamental para todo ello, y que con su trabajo, constancia, cariño, han conseguido tener de ellos lo máximo posible, que no solamente son las calificaciones, como digo yo siempre, sino hacerlo con las personas. Mi última palabra con dirigida al alumnado que se graduó hoy, que siempre para mí es la parte fundamental del centro educativo, no olvidéis nunca que siempre estaréis en el corazón de Elieza Alpacar, y lógicamente estaréis en el mío. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis de este acto de colaboración. Tiene la parámona ahora la señora Gallesa, Patino, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. De esos 20 años tengo que decir que hemos faltado muy pocas citas, porque siempre el día de la reunión de Elieza Alpacar es para Alpacar una fiesta. No es solamente para vosotros una fiesta, sino que medio pueblo está de fiesta. Tantos como familias estáis ahí sentadas esperando a disfrutar de este momento. Y es un día de mucha alegría, pero también es un día de, a lo mejor, tristezas, de añoranzas, y yo también pienso que de miedos, porque las familias, los padres, las madres, al final siempre cuando tenemos un hijo o una hija siempre tenemos miedo. La vida de los padres y de las madres está siempre llena de miedo. Miedo a que nazca el niño vieja al principio, miedo a que estudie, miedo siempre lleno de miedos, y vosotros, pues a lo largo de vuestra vida, vamos descubriendo y quitando todos esos miedos que los padres tenemos para todo lo que os pueda pasar a vosotros. No queremos que nada malo os pase, y tardamos mucho en asimilar que de lo malo se aprende quizás más que de lo bueno. Pero bueno, eso nos cuesta también asimilarlo a los padres y aprender, porque cuando somos padres no venís con el libro de instrucciones, entonces tenemos que ir aprendiendo al mar o al mismo tiempo que vosotros. Pero hoy es un día muy importante para las familias, porque esa dedicación y ese esfuerzo que han puesto con vosotros, pues al final están viendo sus frutos, y están viendo cómo habéis echado raíces para emprender una parte nueva en vuestra vida. Pero sin duda hay otra parte que es de tristeza o adornillante, no sé muy bien, de los profesores. Creo que el ver pasar todos los años un grupo de chicos y de chicas que empiezan a volar y a dar sus propios pasos, pues tiene un componente de alegría, pero también creo que tiene un componente de tristeza y de violanza, de cómo van pasando los años, pero también de orgullo, supongo que tendréis orgullo yo cuando daba clases así lo sentía, de que por lo menos hemos puesto lo mejor de nosotros para formar a la gente que va a ser nuestro futuro y que será en definitiva los que nos van a suceder y que hemos puesto lo mejor de nosotros para ellos. Pero lo más importante, desde luego hoy, es el día vuestro. Ese día ni os ponéis muy guapos por fuera, pero en realidad es que venís súper guapos por dentro, porque venís pletóricos, con ganas de disfrutar, con ganas de seguir creciendo, con muchas ganas de iros de aquí, pero yo sé que en el fondo, en iros de aquí no es porque queréis perder de vista al FACAR ni queréis perder de vista a todos vuestros profesores, por lo menos a la mayoría. Quiero pensar eso, eh, quiero pensar eso. Es la alegría de que vais a ir a un sitio a descubrir cosas nuevas, cada uno a lo que os guste o a lo que podáis estudiar o a lo que queráis. Y creo que ese sentimiento es el más bonito que hoy en esta sala. Las ganas de crecer y las ganas de volar. Así que desde el Ayuntamiento solo podemos decir que voléis, que crezcáis, que no os pongáis vosotros metas ni topes, que seréis capaces de hacer lo que vosotros queráis y que el esfuerzo, como bien decía el director, el esfuerzo y las ganas por conseguir metas es lo que os va a hacer ser grandes en la vida, entendiendo por ser grandes en la vida, disfrutar de lo que uno quiere ser y de lo que uno quiere hacer. Así que un abrazo para todos, a disfrutar de este día. Nunca olvidéis que vuestras raíces empezaron a crecer en Alfacar, en este IES Alfacar, que siempre os agradecerá que volváis, especialmente a los profesores les encantará que dentro de 5, 6 o 7 años volváis y digáis, pues bueno, pues yo estudié veterinario y estoy trabajando, pues yo hice técnico de redes y sistemas y estoy trabajando, pues yo estoy impositando porque quiero ser policía. Esa es la mayor satisfacción que nos podéis dar a todos los que estamos en este teatro, a las familias y a todo el claustro de profesores. Así que muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, Fátima, por esas preciosas palabras. Y ahora vamos a ver un primer vídeo en el que vamos a recordar muchos momentos que habéis tenido en el centro y después habrá una segunda parte con las actividades de este curso. Empezamos con el recuerdo desde que estaba allí el primero. Qué cambié, qué, 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 qué. Te voy a mandar el revo en la piedra. Qué, 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 qué. Tú dan la gente para aquí. Qué, 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 qué. Pero va a matar ser que me va a matar. ¡Gracias! Siempre me odio, no te confundas, tú no eres mi pro Tú nunca pelaste por mí, cuando yo tenía el bolsillo Ahora el tren estaba de moda, mi chica ya no va a pelar de un poco Estoy con mi negro en el cine, pero no puedo Pero no uso, negro en el cine Estaba con una paz que tu mente va pasando como polines Se muerde el bando mío, ya me sigo intentando Se pisando siempre, firme el negro donde te va a aclarar Y hoy tú eres tú, eres tú, eres tú, mi trino siempre Que te va a aclarar, pero vudosme negro como city, chocolatita Me beso, no me participas por el mundo, escribí yo Northern basically lo partiendo por ING ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 Y para terminar con esta parte del acto, vamos a ver el vídeo con las actividades de este curso, en el que han instalado el cuarto de Sojodo, y después ya pasaremos a un momento de la grabación con los discursos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a los familiares presentes, nuestro amigo y niña, profesorado que nos acompaña, y representante del niño. Hoy es un día muy especial para todos, ya que durante años hemos vivido y compartido muchos momentos que nos van a marcar por el resto de nuestras vidas. María Ángeles y yo, hemos formado parte de nuestro aprendizaje. Cada uno con su manera de ser tan especial y única. Al igual que vosotras, nosotros también hemos aprendido mucho. Hoy solo podemos tener palabras de agradecimiento y orgullo por haber cumplido con los objetivos que aquel día nos fijaba. Y sobre todo, habéis mostrado vuestra humildad, sencillez, espontaneidad, sentido de humor y lo más importante de todos. Un corazón cargado de nobleza, amor y grandes valores que solo unos padres pueden inculcar. Así que queréis la familia y no la buena, porque tenéis unos hijos extraordinarios. Podéis sentiros muy orgullosos de ellos. En un día tan especial como el de hoy, no nos queda más que desearos todo aquello que a nosotras nos hubiera gustado que alguien lo deseara con vuestra edad. Os deseamos una vida llena de momentos de alegría, que podáis cumplir todos vuestros sueños, que tengáis momentos para reír a carcajadas y amigos que os acompañen en vuestro camino. Os deseamos viajes a los seis continentes, aventuras que podáis recordar toda vuestra vida, noches de conciertos hasta la madrugada y amaneceres a la orilla del mar. Os deseamos diez amores de verano y un amor verdadero. Que la vida sea un suspiro y que dure cien años, que el tiempo pase lento si la película es buena y que seáis los protagonistas de vuestra propia historia. Os deseamos una vida plena donde la familia sea un pilar fundamental en el que podáis apoyaros y un trabajo que os haga felices cada día. Porque la vida son momentos que se van sumando y al final son esos momentos los que nos llenan y nos hacen crecer. En definitiva, os deseamos que tengáis la vida que vosotros se dejáis tener. Aplausos. 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 Un día, por destino con casualidad, se cruzaron nuestros caminos y sinceramente, estamos muy felices de haber compartido estos años junto a vosotros. Hoy os decimos, seguid así Empezáis una nueva etapa en nuestra vida Vais a seguir creciendo Ahora volver a fijar otra mitad Y luchar por conseguir vuestros sueños Los cuales no dudamos que alcanzaréis Y cuando la vida nos vuelva a juntar Os miraremos Y seguiremos sintiéndonos tan orgullosas de vosotros como estamos hoy Gracias por haber hecho en nuestra profesión algo tan bonito Ha sido una enorme satisfacción poder acompañaros y compartir cada día junto a vosotros Ya que cada uno de los días ha estado cargado de grandes momentos Hoy no os decimos adiós, sino un hasta luego Porque estamos aquí y sin duda siempre seremos vuestra Luma y vuestra María Ángeles Al igual que vosotros habéis dejado una gran huella en las dos Espero que también os lleveis lo mejor de nosotras Porque habéis sido sin ninguna lugar a dudas nuestros niños Muchas gracias por estos años de felicidad ¡Os queremos! Bueno, lo primero que todo ¿Cómo están los magrinas? ¿Todo bien? Espero que os hagamos con nuestras exámenes de más Hoy es un día en el que nos liberamos de exámenes, exposiciones y películas Que no sabemos por qué, pero esta última semana nos hemos visto medio Netflix Hemos aprendido la suficiente matemática para contar cuantos jugadores que se necesitan para una buena borrachera ¡Gracias, André! Gracias, Victoria Sabemos cómo es vivir una dictadura Porque cuando entras a la casa y te encuentras Luma encima de la mesa vigilando Parece que eso es una mini Gracias, Ivano Mía En el futuro podrás montar nuestra propia empresa de ketchup Y por cierto Seguimos sin encontrar ese tornillo que se nos ha caído Pero suponemos que con tu pose algún día la encontraremos Gracias a esas clases de latín tan productivas En la que después de un año no sabemos ninguna de las declinaciones Pero sí que es una anécdota personal de los títulos Bueno, chiquis, tengo la cabeza fatal Después de la respuesta, un segundo Por favor, compranme una Coca-Cola ¿Qué os parece si hacemos una fake class? ¡Bien! 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 Siempre que sí con un poquito de pizza Gracias, educación física Nos vemos próximamente en los Juegos Olímpicos de Boles Y por supuesto en las clases de aeróbic Podéis contactarnos Después de cuatro años dando francés Sabemos que lo único que sabemos es poner a fecha Porque el pase que posee no lo ha hecho Gracias a los maestros de plástica por los hermanos mañaneros y su amor-odio por los adolescentes. Y gracias a Biología, solo te virtud lo entenderá, pero todos los días son especiales. Gracias a Biología, sabemos que no solo había monos en nuestro trabajo, sino que también en clase. Y Charlie, tenemos que confesarte, Ana. Y es que el aparato del final de la clase no es un aire acondicionado, sino un purificado de aire acondicionado. Además, también le damos la gracia a la asignatura de física, ya que así sabemos venir la fuerza de tensión cuando alguien se echa un pulso. Gracias a Dios, sabemos que el sujeto le da como alumno es un F o ese pedido. Y cómo olvidarnos de filosofía. Gracias a ella solo sabemos que no sabemos nada. Y que la filosofía es mañeta prohibida. Por lo último, me pregunté. Bueno, y ahora viene la chapa, para llegar a la alquilería. ¿Qué ha dicho de nuestra segunda madre? Que ha dicho que todas estas horas fueran más fáciles de llevar y acostadoras. Nunca se nos va a olvidar el primer día que entró a ti por la puerta de la clase. ¿Quién no iba a decir que después de tres años juntos, hoy vamos a competir en Zucarín? Y bueno, hoy, después de todo, toca decidirse y cerrarlo a la edad más humanitaria de nuestra vida. Esperamos que esto no sea un adiós, sino un atrapivo. Y gracias por siempre defendernos. Porque después de todas las aliadas que hemos hecho, siempre habéis estado ahí para dar la cara a nuestros niños. Y bueno, ¿y cómo ayudarnos de una persona que no se le da el reconocimiento que merece, pero siempre está en la puerta con una sonrisa, esperándonos para darnos los buenos días? Y bueno, nos podríamos contar que mucha gente no está mal que ha empezado en clase. Pero es que, si la contamos, nos llevan preso. Así que, la mano se quedaba en nuestra reunión. ¿Y cómo olvidarnos de los maestros de años anteriores? ¿Cómo? Antonio Toledo, por su tolerita. María José, con quien nos dimos cuenta que las clases con ella, la puedo estar tan mal a llegar al cuarto. Bea, con quien compartimos tres años y eso era uno parada. Fernando, por hacernos grabar esos pediculos videos en cuarentena y muchos más profesores, pero no queremos ir, ¿vale? ¡Vale! 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 En primer lugar, el premio Diploma de Mejor Experiente para Alejandro Barranco. ¡Vale! 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 Jnkochchueb Gato. ¡Vale!, Jnkochú dumχo! ¡Vale! pantalon con ventajamento para gente de Revaudal Hu preponderante pararocarlos los El segundo mejor experiente para Juanjo. ¡Gracias! 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 ¿Pero que por arriba? Me dedico a una mía que es montera, pero sé que para ella hay un problema. ¡Venga! 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 Bueno, pues ahora es el momento de entregar vuestra orla, entregar vuestra red, que suba la tutora. Una de favor. Y bueno, vais a ir viendo vuestras fotos y vais a ir subiendo. ¡Venga! ¡Debergar nueve solares! ¡Venga! Gracias. 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 Gracias.